¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! ¿Puedes hablar? ¡Pues claro que hablo! ¡Déjame salir de aquí o grito! ¡Déjame salir! Hasta que te eche un buen vistazo. Buenas noches. Eres el hombrecillo chistoso que ha estado siguiéndome. ¿Hombrecillo chistoso? ¡Qué insulto! Para tu información, mi tamaño es perfectamente respetable para un umpa-lumpa. ¿Un umpa? ¿Qué dijiste? Es más, en Lumpalandia me consideran todo un roble. Me llaman Garrocha. Y agradeceré que dejes de mirarme como algo desagradable que encontraste en tu pañuelo. Me parece muy incómodo y francamente, grosero. Perdón. Ya sácame de aquí. No tienes el mínimo derecho de andar embotellando a extraños inocentes. ¿Inocente? ¿De dónde? Tú me robas desde hace años. Pues tú empezaste. ¿Yo? Tú nos robaste el cacao. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? ¿No lo tienes en la memoria? ¿Memoria de qué? Del día que... destruiste mi vida. No, no recuerdo haber hecho eso. Bueno, jovencito. Permíteme refrescarte la memoria en la forma de una canción tan pegajosa que jamás se saldrá de tu mente. No, no. Prefiero no oír eso. Muy tarde. Ya empecé a bailar. Ya que empezamos, no podemos parar. Unpa, lumpa, dumpetite, una tragedia contaré.